¡Adiós! En la mujer cuando pensando en ella estaba En la mujer que es mi querer, mi prenda amada Sentí en la intimidad necesidad de sus palabras Así dieron las once, las dos, las tres de la mañana Y yo seguía pensando, pensando en ella Que ella es mi sol, que ella es mi estrella De mi jardín, la flor más bella La quiero y no he intentado jamás negarlo Nunca lo haré, porque aún yo sigo Pérdidamente enamorado ¿Cómo negar que te quiero? Si tú sabes que te llevo prendida lo más profundo de mi alma Por ti vivo, por ti respiro, porque solamente a ti te amo Y nunca voy a dejar de amarte Porque eres mi vida, dueña de mi alma y mi corazón Así dieron las once, las dos, las tres de la mañana Y yo seguía pensando, pensando en ella Que ella es mi sol, que ella es mi estrella De mi jardín, la flor más bella La quiero y no he intentado jamás negarlo Nunca lo haré, porque aún yo sigo Pérdidamente te he enamorado Música